En Totonicapán se han llevado a cabo las honras fúnebres del investigador antipandillas abatido a balazos en cumplimiento de su deber. El suceso ocurrió el martes. En Totonicapán, tras el fallecimiento del agente investigador antipandillas de la Policía Nacional Civil, Oscar Eduardo Chuktaj, de 38 años, personal de esta institución, junto al capellán designado, realizan un homenaje en el Salón Comunal del Paraje Chupachec, final de la Zona 1 en Totonicapán, donde es originaria la familia del hoy fallecido. Un ras fúnebres en memoria de un verdadero héroe, Oscar Eduardo Chuktaj, que dedicó su vida al servicio como elemento de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Pandas, de la Policía Nacional Civil de Guatemala, cuyo sacrificio final ocurrió el 14 de mayo del presente año, ofrendió su vida en cumplimiento del deber. Los invitamos a unirse a nosotros en un homenaje póstumo, para honrar su valentía, compromiso y sacrificio. Luego de las sonras fúnebres, será trasladado su cuerpo hacia el cementerio general de esta localidad. En Totonicapán, Leopoldo Vaz.